Bienvenidos a este maravilloso universo, has cruzado a una asombrosa dimensión donde te llevaremos por un gran viaje lleno de melodías y armonías, donde descubrirás nuevas experiencias en el centro de la música, así como encontrarás sonidos más allá de tu imaginación. Acomódate y espera que este camino apenas comience. Esto es Hora del Trance, con ustedes su anfitrión David Sánchez. Hora del Trance 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 Estás escuchando lo mejor del Trance Estás escuchando Hora del Trance 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto es Hora de Más. 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 ¡Suscríbete! 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 All I had was you 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hora de paz. Gracias por ver el video. Gracias. Hora de paz. Hora de paz. Gracias. Esto es Hora de paz. Hora de paz. Gracias. 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 Hora del Trance. Hora del Trance 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 Volverá la próxima semana Hora del Trance